y ahí está hola hola espera se está abierto podemos ir ya ya te decimos podemos ir ya no se puede está construida por dos perros gigantes así que no podemos tenemos que volar pues estamos a nuestro amigo además hay que salvarlo también que quiere que quieren tenemos que salvar a una amigas estamos necesitamos de tu fuerza para salir ok pero como como subimos qué pasa cuidado con los perros pues si no podemos nos vamos a entrar ahorita porque los perros están tipo brindando los perros no los perros tengo miedo pues saltarían los perros sí no alcanza no vamos a pasar ay el perro se levantó pero igual no alcanzamos no alcanzamos hay que salir aquí está esto y vamos lo vamos a salir ustedes salgan y ahora aprendí un plan mira no puede ser si intenten salvarnos así que yo voy a intentar planear un plan escóndanse sí no hay que ir juntos yo tengo una tremenda fuerza Ok, salvamos y volvemos Sí No se ve nada No se preocupe No puedo No puedo Ok, entonces tenemos Hay que salvar a Eze Sí Hay que salvar ¡Gracias!